¡Suscríbete al canal! Las malas noticias continúan por Matute. Pablo Míguez y Julio Landauri no se recuperaron de sus lesiones y al médico del club, Hugo Blácido, los descartó para el choque del fin de semana en Cusco ante Real Garcilaso. Bueno, Pablo está bien, ya está en la segunda semana de recuperación. La lesión que él tuvo ha sido un desgarro al gemelo. Hoy en día ya él está en la etapa final de tratamiento. Landauri una lesión al recto anterior y al lugar doctor del lado derecho. También él está en su segunda, tercera semana y ambos están evolucionando bien. Vamos a ver cómo va para mañana, pero un poquito difícil que estén para ese fin de semana. Alianza viajará el sábado a la Ciudad Imperial para afrontar la segunda fecha del clausura. Sin embargo, será el primer cotejo del equipo de Guillermo Sanguinetti, ya que postergaron el encuentro ante Inti Gas por el número de jugadores convocados a la selección. ¿Con cuánto día de anticipación viajarán a Cusco? Como siempre, un día antes. Yo creo que no hay ningún problema por eso. Ya el Cusco no es un tabú como lo veíamos en algún momento. Hoy en día los muchachos se adaptan rápidamente a la altura. Cuando se ha conseguido, se ha podido lograr un puesto hasta cierto punto importante en el torneo del Inca y luego hay una caída como la que vio Alianza Lima en la apertura, se ve un momento de tensión porque Alianza tiene exigencias por el nombre, por lo que significa y por esa misma campaña que había hecho en el torneo del Inca. Ante esta situación, los dirigentes piden un poco de calma y serenidad, aunque, y yo me he enterado, algo que de repente va a poner un poco nervioso a uno de los jugadores porque me han dicho que ya no lo quieren en la costa, ya no lo quieren en Alianza Lima. ¿No lo quieren en la costa? Ya no. No te crees. Así es que están buscando... Pero qué extraño, ¿no? Porque, digamos que para esta temporada fue solicitado, ¿no? Sí. Llegó como parte del contingente de refuerzos extranjeros. Sí, claro, claro. Ahora, es cierto también que cuando tú contratas, aciertas y te puedes equivocar o los jugadores no llegan al nivel u otras cosas pueden pasar que no son necesariamente futbolísticas. Y que se le ha dado también partidos. Sí. Y ha metido goles. El técnico correcto. El técnico lo volvió titular, lo convirtió en titular para el torneo de apertura, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ciertamente, yo no sé, Carlos Alberto, ¿a ti qué te parece el hecho de no haber tenido una buena apertura, acabar mal en la tabla, estar medio complicado con el tema del puntaje acumulado y además este inicio, qué tanto le convenga o no, si puede ser positivo o puede verse como algo negativo, ¿no? El no haber jugado hasta primera fecha, el tener que arrancar el clausura jugando en el Cusco, tu rival como Garcilasto, que tú mismo siempre lo calificas como peligrosísimo. Sí, pero a mí me parece que es beneficioso para Alianza Lima porque tiene, una cantidad de días en libertad para llegar bien preparado a ese encuentro en la altura del Cusco. Entonces, te da mayor espacio para trabajar y programar ese partido. Después que bajes a la costa, es mejor, me parece. Ahora, lo que sí, tenemos que señalar que ante la baja que tiene Alianza Lima, le tenemos que sumar los que vienen con la selección. De un viaje tan lejano, ¿cómo van a llegar? Es decir, será decisión del técnico saber si los colocan. Por eso te digo, a mí, yo no me parece que sea un buen panorama idóneo. No, 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 momento no, sino el idóneo para arrancar, no sé. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ciertamente han pedido silencio, mutis, que estén calladitos nomás. La situación futbolística que atraviesan los blanquiazules repercute en su relación con la prensa. Incluso se comenta que si un jugador declara, podría ser multado. Aunque se comentó que Julio Edson Uribe y Diego Donaire no seguirán para el clausura, lo cierto es que aún entrenan con el equipo. A diferencia de Israel Khan, quien se dice que ya es jugador de la Vallejo. Rostros desencajados, saludos escuetos, es lo que muestran los íntimos al abandonar Matute. Algunos jugadores como Paula Albarracín simulan atender una llamada a su celular ante la solicitud de la prensa. Así está. Les han pedido, es evidente, ¿no? Con posibilidad de multa, ¿no? No sé por qué esos límites. Bueno, ciertamente cada vez que uno, que en la prensa se habla de que va a haber purga, que van a salir jugadores, es normal que se haga. Estamos acostumbradísimos. Ahora, hay varias situaciones que se le han presentado a Alianza Lima. Está el tema de la administración con o contra uno de los representantes de varios de los jugadores que hay en Alianza Lima. Y es un enfrentamiento que se debe a la salida de Khan, por supuesto. Estamos hablando del señor Cuellar, que tiene algunos jugadores en Alianza Lima y ha habido un encontro y han habido declaraciones de Cuellar que no han caído bien, por supuesto, a la administración. Sí, sin duda alguna. Por eso es preferible. A veces es mejor guardar silencio, en todo caso, lo que están pidiendo en Alianza Lima. Pero bueno, vamos a tocar otro tema que lo tocamos, lo comentábamos ayer con Coque, que nos parece importante del inicio del clausura, que tiene que ver con un también muy buen inicio de quienes han llegado para reforzar, para alimentar a los equipos en este torneo clausura. Y verdaderamente que más allá de la cantidad de goles que se han convertido en esta fecha, 14, con dos partidos menos, la calidad.